Tengo decidido porque yo ya no voto, y no pienso votar, porque no se sabe a quién votar, lo digo sinceramente. ¿Qué le ha parecido la campaña? No es que le diga, no creo en nadie. Estoy en duda, sinceramente estoy en duda, voy a esperar el corte. ¿Qué te han parecido las campañas hasta el momento? Y la verdad que ningún candidato me convence todavía, sinceramente, la verdad que ningún candidato me convence, pero se debe esperar al cuarto oscuro, a ver qué pasa. No, no sabe a quién votar. No, estoy en decisión. ¿Va a entrar al cuarto oscuro y ahí va a tomar la decisión? Sí, ahí voy a tomar la decisión. ¿Los candidatos qué le parece? Nada, sin palabras. ¿Le parece los candidatos que son los adecuados? Uno solo es el adecuado, los otros siguen siendo más de lo mismo. No me pienso arriesgar por 40 años más. ¿Qué podemos perder? Cuatro años. Cuatro años puede ser distinto a todo lo que hemos olvidado. Sí, más o menos, sí. ¿Ya sabes a quién vas a votar? Sí. ¿Te gusta ese candidato al que vas a votar o por qué lo has elegido? Sí, también. No sé, la verdad es que puede ser que me guste más que el otro. No, no sé, la verdad. No, no. ¿Motivos? Incertidumbre. Pánico. Todo lo que se ha sembrado en el país. Los referentes. En fin, hay mucho que pensar para poder decidir el destino del país. No por nosotros que ya la hicimos, somos grandes. Nosotros ya cambiamos la historia. Es por la juventud que viene, por las nuevas generaciones. A ver dónde nos vamos a situar, qué oportunidad les damos. Por eso todavía está en duda el voto. Muchas gracias. De nada.